Yo creo que es uno de los proyectos más lindos que tiene el Valle de la Urrá, que tiene el Departamento de Antioquia y el país ya en un proceso de pago por servicios ambientales. Estamos profundizando con familias del Valle de la Urrá, acá en Girardota, en Barbosa, en otras partes del territorio metropolitano y creo que es de los proyectos que se van a consolidar hacia el futuro en el desarrollo sostenible de cualquier territorio no solo en el Valle de la Urrá, sino en Antioquia y en Colombia.